¿Las vacunas contra COVID-19 causan infertilidad? ¿Las mujeres embarazadas pueden vacunarse? Estas preguntas o preocupaciones surgieron de publicaciones compartidas en redes sociales donde se afirma que las vacunas causarán infertilidad en las mujeres ya que crearán una respuesta inmune contra una proteína importante en la formación de la placenta. Se refieren principalmente a las vacunas de ARN mensajero y de vectores de adenovirus, o sea, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Este rumor indica que los anticuerpos contra la proteína Spike del coronavirus pueden también atacar una proteína de la placenta en mujeres embarazadas, la proteína Sincitina 1. Sin embargo, no hay datos que sugieran que estos anticuerpos afecten la proteína Sincitina 1, debido a que esta y la proteína Spike son diferentes molecularmente. Entonces, si el argumento de que los anticuerpos contra la proteína Spike atacan a la proteína Sincitina fuera cierto, todas las mujeres infectadas con el virus se volverían estériles, ya que cuando fueron infectadas produjeron anticuerpos contra la proteína Spike de manera natural. Sin embargo, esto no ha sido así. Hasta la fecha, se han aplicado miles de vacunas contra COVID-19 y la infertilidad no ha sido un problema, ni en hombres ni en mujeres. Ahora bien, aunque no se permitió la participación de mujeres embarazadas durante los primeros ensayos clínicos de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, se tiene información acerca de 23 mujeres que se embarazaron después de participar en el ensayo clínico de la vacuna de Pfizer. De hecho, hay un reporte reciente de una mujer que recibió la primera dosis de la vacuna de ARN mensajero de Moderna tres semanas antes de dar a luz a una bebé saludable, a término y de manera natural. Se analizó la sangre del cordón umbilical de la bebé y se identificaron anticuerpos contra la proteína Spike del virus SARS-CoV-2. La mamá recibió la segunda dosis de la vacuna en el periodo de posparto, mientras alimentaba a su hija con leche materna exclusivamente. Este caso sugiere una inmunidad transmitida de la madre al bebé y también nos muestra que no hay contraindicaciones a que mujeres embarazadas o lactando reciban la vacuna contra el coronavirus. Para terminar, te dejamos estas palabras de una experta en medicina materno-fetal. No tenemos razón para creer que alguna de las vacunas contra COVID-19 podrían dañar a un feto en desarrollo o a un infante que está siendo amamantado. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología actualmente recomienda que a todas las mujeres embarazadas o lactando se les debe ofrecer la vacuna contra COVID-19.